Algo nuevo, ¿no? Este, yo voy a seguir trabajando todos los días para poder darles mi versión, mi trabajo singular, ¿no? Porque... En Popular Elenco conforma a la familia González hay un rostro nuevo. Se trata del joven actor Jorge Guerra, quien se encargará de interpretar al enamoradizo Jaimito, el hijo menor y engreído de Charito. Para Jorge, esta es una gran oportunidad de mostrar su trabajo en la ambiciosa producción de América Televisión, que continúa liderando en sintonía. La verdad que sí, han habido muchas respuestas bonitas, buenas, que me han inspirado bastante, que me han dado mucha motivación para seguir creciendo en este proyecto, ¿no? Sí, me sorprende que nada, me haya metido tan rápido en todo este juego, ¿no? En todo este mundo gracioso que me han brindado todos los actores, todas las actrices. Es lindo, es lindo realmente. Dos actores han interpretado hasta el momento a Jaimito. Esta es una gran oportunidad para Jorge y está dispuesto a ganarse al público con su interpretación, que seguirá dando sorpresas y es que al parecer ya conoció a su musa inspiradora a orillas del Mar del Norte. Hay expectativa, ¿no? O sea, la gente quiere ver algo nuevo, ¿no? Yo voy a seguir trabajando todos los días para poder darles mi versión, mi trabajo singular, ¿no? Porque definitivamente respeto el trabajo de los otros dos actores que le han dado vida a este personaje, pero yo quiero darle lo mío, ¿no? Eso es lo que me encanta a mí, poder dar mi cuota, ¿no? Aportar. Él divide su tiempo entre las grabaciones del Fondo y Sitio y el Teatro. Actualmente se encuentran las últimas funciones de la obra La Enfermedad de la Juventud en el Teatro Lucía. La obra se llama La Enfermedad de la Juventud. Es una obra que se trata sobre un grupo de jóvenes que viven una pensión de Viena en los años 20, justo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces es una obra que analiza justamente los problemas que llega a una juventud. problemas amorosos, psicológicos, emocionales, ¿no? Y cómo estos problemas pueden ser tan presentes, ¿no? Porque gente que sufría hace 100 años, porque como te digo, está ambientada en los años 20, tiene los mismos problemas que los jóvenes ahora, ¿no? Entonces esa es la locura, ¿no? Mi personaje se llama Alt, es justamente el mayor de todos los personajes. Es un médico que fue a la guerra, ¿no? Y que ha vuelto tocado, golpeado, pues, ¿no? Justamente por todo este conflicto. Y no se pierdan La Enfermedad de la Juventud, que vamos a hacer todos los martes y miércoles hasta el 13 de julio en el Teatro de Lucía en Miraflores. No se la pierdan, solo quedan 6 funciones. Me encantaría que todo el mundo vaya a verla. Y bueno, tampoco se pierdan al fondo del sitio, que estamos viniendo con mucha fuerza, con mucho cariño, mucha entrega para todos ustedes. ¡Jorgito lo máximo! Ya estamos así, ¿qué modo viernes? ¡Modo viernes, exacto! Aparte... ¡Suscríbete al canal!